Uno de los puntos era el sueldo básico, donde el trabajador estaba con 4.700 pesos y nosotros pedíamos 10.300 pesos. El otro punto era el aguinaldo, otro punto era el valor de la merluza para los barcos merluceros, que está muy bajo. Hay gente que en 45 días hace 35.000 pesos, que es una vergüenza. Y el otro punto es el porcentaje del valor de oro en los barcos tangoneros. A raíz de eso, seguimos con negociaciones en el Ministerio de Trabajo, se nos citó ayer, en el día de ayer, para negociar lo que pedíamos y el Ministerio de Trabajo, en forma arbitraria, ilegal y antidemocrática, nos dictó una tercera conciliación obligatoria. Ya no había dictado una que la cumplimos, más la prórroga de 5 días que la habíamos cumplido y nos dictó lo mismo esa conciliación obligatoria. En caso de que la gente no la acatara, los tripulantes no la acataran la conciliación obligatoria, iban a ser desembarcados de oficio y, lógicamente, echados, sin pagarle un peso. Y el otro tema era que también nos amenazaban a nosotros de quitarnos la personería jurídica y intervenirlo del sindicato. Eso es de forma extorsiva, por lo tanto nosotros tuvimos que acatar la medida, consultamos la base, viajamos para acá, fuimos a los muelles, estuvimos con la gente, tuvimos complicaciones porque, lógicamente, había compañeros que no querían levantar la medida y con justa razón, pero tratando de salvaguardar el puesto de trabajo del compañero es que nosotros tuvimos la responsabilidad de levantar la medida. Estamos cobrando un 78% valor dólar, que al marinero le queda por toneladas 1.038 pesos con 26 centavos. Nosotros estamos pidiendo un 82% valor dólar. Nosotros con el 82% que estamos pidiendo, estaríamos cobrando por toneladas 1.091 con 50 centavos, la tonelada. O sea que estamos peleando por 53 pesos con 25 centavos de aumento. Nada, nada de nada. Lo que es el sueldo básico, nosotros estamos pidiendo 10.300 pesos, ¿por qué? Porque nuestra obra social pide 4 MOPRE para cubrir la obra social. Y el MOPRE está en 2.612 pesos, que eso lo rige la Dirección de Salud de Nación. Y con esos 4 MOPRE estarían en 10.248 pesos. Estamos pidiendo 10.300 para cubrir, para no quedarnos sin obra social, nada más. Gracias. 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 Gracias.